La vida diaria y el quehacer cotidiano son actualmente causas de altos niveles de estrés y cansancio severo, por lo que es recomendable que se cuente con un espacio armonioso en el cual pueda relajarse, olvidar por un instante aquellas preocupaciones y renovarse por completo. Déjese consentir por el mejor equipo profesional, reciba el trato más exclusivo y deleítese con lo más novedoso en tratamiento de relajación y belleza en cada visita que realice. C-SPA es un espacio creado para los gustos más exigentes, pensando en aquellos que disfrutan de regalarse un tiempo para sí, con los mejores terapeutas que le brindarán experiencias únicas en masajes y faciales. Ofrece además servicio de estética diseñado con la línea de los mejores salones de bebé trígidos, en donde recibirá la mejor atención personalizada. Además, en C-SPA puede adquirir productos de marcas reconocidas internacionalmente, como Jensen, Natural Vicé, Paul Michel, así como Vinífera, marca regional reconocida a nivel nacional con productos elaborados a base de vino y orgánicos, como sales de baño, aceites, exfoliantes, entre otros. Orgullosos de sus productos regionales, cuenta también con la exclusiva línea de joyería de Giordana Telling, con diseños únicos en su pieza y materiales propios de la región. Entre los servicios más solicitados se encuentra el de masaje, manicure o pedicure de vinoterapia. Este tratamiento se caracteriza por sus propiedades antioxidantes que previenen el envejecimiento prematuro. Libera la tensión muscular provocando una sensación de relajación total, así como la exfoliación que brinda el mayor deleite para la piel. También, cuenta con el exclusivo facial Diamond Experience, que a través de un análisis de piel, determina el tipo de tratamiento a seguir, cuáles son los productos adecuados y los mejores consejos de cuidado. C-SPA es sin duda el lugar ideal para relajarse. Viva una experiencia única y regálese un tiempo fuera del estrés y los daños que éste le ocasiona. C-SPA. Descúbrelo.